Fortunadamente a lo largo de mi vida He aprendido a ocupar mi tiempo Sobre todo desde que me quedé solo Desde que perdí a la mujer de mi vida Afortunadamente he ido revisando Minuto a minuto cada uno de mis pasos Y los he dirigido con mucha atención A hacer el bien, a no crear problemas a nadie Afortunadamente he sabido salir Del gris oscuro que me quedé A la muerte de mi esposa y mis dos hijos Hace seis años ella Miente hace mi hija Y cuatro mi hija Afortunadamente he aprendido a vivir solo Con una enorme alegría llena de tristeza Porque recuerdo cada paso con mi familia Y todo fue positivo De lo negativo solo yo Y mis torpes a las Afortunadamente ayudé a todo el que pude Cosa que en mi condición sigo cumpliendo Afortunadamente la vida me dio este don Y si hago algo mal hecho por ello Pido perdón